de vuelta y este es el momento en el cual aparecen ya los dos pedalistas que van a buscar el remate uno de Colombia y el otro de Guatemala es Mardoqueo Vázquez y Jason Rincón el colombiano es el que viene punteando esta fuga de dos corredores vamos a ver si es para Jason Rincón o bien el nacido en Totonicapán Mardoqueo Vázquez, el del casco amarillo, es el hombre que termina pasando por la raya de sentencia, vamos a ver en que momento puede atacar Mardoqueo Vázquez cuando ya en este instante se va colocando en posición empieza a hacer el ataque y viene la respuesta de parte de Rincón Rincón que está tratando de atacar y de pesar nuevamente al frente se vendrá el remate en esta meta atención que el colombiano se está colocando a la cabeza y vemos a Mardoqueo Vázquez que empieza el remate final, atención Mardoqueo Vázquez empuja la bicicleta, ha ganado el corredor guatemalteco Jason Alejandro Rincón me parece que se desconcentró prácticamente en los últimos tres metros vimos que levantó la mano y eso lo desconcentró y aprovechó Mardoqueo Vázquez para empujar la bicicleta y quedarse con la tercera, con la primera posición y por supuesto esa victoria para el equipo de Cuajo Luna y cuando levantaba primero el puño derecho para celebrar Jason Rincón le salta el guatemalteco por izquierda, le tira el codo y eso detuvo Mardoqueo Vázquez para ganar la etapa por media rueda pero le ganó al colombiano Mardoqueo Vázquez tapa los cronómetros en 3.22.50 y el mismo tiempo será para Jason Rincón tercero, gran carrera del de Chimaltenango Sergio Chumil apenas seis segundos después y cuarto, una odisea dando un golpe de autoridad y sentenciando prácticamente la vuelta a Guatemala el ferrocarril de los altos ingresa en el cuarto puesto Manuel Ocea Rodas quinto el sublíder Alfredo Azpacaja es de esa forma como pasan precisamente estos corredores hay que resaltar también la buena carrera de Melvin Borón de Reiner Navarro que son también corredores internacionales al igual que André González que vuelve a aparecer por lo menos en un top 10 Dimas Bail, este de la asociación de Quetzaltenango otra vez nos muestra que viene para grandes cosas Dimas Bail, este corredor que está metido ahí con el dorsal número 44 y que hoy llegó en la novena posición y Esdras Morales que vino haciendo una gran fuga Esdras Morales que se vino solo al frente pero luego ya no le dieron las piernas en el ascenso y terminó sucumbiendo pues precisamente ya sobre la parte alta Manuel Rodas mantiene el primer puesto de la clasificación general individual con 23 horas 18 minutos y 4 segundos aparece luego Alfredo Azpacaja que se mantiene a 28 segundos de Manuelito Rodas y luego el que ganó hoy Mardoqueo Vázquez es tercero de la general individual del Cuajo Luna mientras que Jason Rincón se perfila para ser el ganador de esta vuelta a Guatemala pero en la categoría sub-23 Así es prácticamente con la diferencia que está marcando Jason Alejandro Rincón sobre Freddy Talk definitivamente estaría en lo último ahí está Julián Jack en estos momentos saludando al público que le aplaude, está cerca de su tierra también por cierto mañana saldremos de Pamezabal que es la tierra de Julián Jack estaremos saliendo prácticamente de su casa mañana en la salida de Pamezabal y llegaremos también a El Camán por cierto va a haber una caravana también en esta tarde desde Pamezabal para darle la bienvenida ya a esa etapa de la Vuelta a Guatemala y ahí está la repetición del remate en estos momentos veamos como Jason Rincón se desconcentra mientras que el corredor Mardoqueo Vázquez todavía en posición de ataque en posición de remate se lleva la victoria es lo que observamos en estos instantes Jorge si hubieran entrado empatados por el hecho de sacar el codo por parte de Jason Rincón igual se le hubieran dado al guatemalteco pero a fuerza de pedaleo fue Mardoqueo Vázquez el que terminó pasando primero extraordinario el trabajo de nuestros compañeros de la unidad móvil departamento técnico y de producción de la televisión guatemalteca vea usted ahí levanta la mano derecha se da cuenta que Mardoqueo le va a ganar estira el codo izquierdo no le da tiempo de ganarle a Mardoqueo que pasa media rueda adelante y el guatemalteco se consagra ganando esta difícil esta vistosa esta atractiva esta técnica etapa que tuvo ascensos que tuvo descensos que tuvo un circuito y que además tuvo nueve kilómetros de terracería para el triunfo ahí está el fotofinish de la televisión guatemalteca Mardoqueo Vázquez indiscutible ganador de la etapa sobre el colombiano Jason Rincón aprovecha entonces Guatemala otra vez este tipo de territorios este tipo de terrenos ahí vemos desde donde venían luchando los dos como se habían venido precisamente a la fuga como ya tras la captura de Esdras Morales estos dos habían saltado para ser otra vez los protagonistas y aquí me parece interesante porque todavía no atacaba en este caso Mardoqueo Vázquez Mardoqueo empieza a observar cuál es el paso que traía Rincón y al salir de esta curva al salir de este espacio cuando ya Jason Rincón le cede todo el sector izquierdo precisamente al de Totonicapán a Mardoqueo Vázquez aquí es en donde aparece y pega el primer salto aquí es en donde lo prueba aquí es en donde le anuncia y le dice voy por la etapa al salir precisamente de esta curva hacia el sector de la derecha es donde reacciona Mardoqueo Vázquez primero se posiciona deja de pedalear en la curva y luego pega el salto para poder vencer precisamente al colombiano aquí está el intentón aquí empieza a pedalear aquí le empieza a sacar diferencia aquí por lo menos ya le sacó media bicicleta y aquí en la recta es en donde el colombiano también empieza a meter fuerza se mete el colombiano a tratar de dejar en el camino a Mardoqueo Vázquez que no deja de luchar que no deja de pedalear y la diferencia sigue siendo de media bicicleta pero acá cuando el colombiano sentía que ya estaba la ganancia que ya se había definido para él y para su equipo para el Edimar de Colombia aparece precisamente la segunda opción Mardoqueo Vázquez que saca fuerzas de flaqueza aquí nuevamente le saca por lo menos media rueda y trata de celebrarlo el colombiano pero ya el remate era para el Chapin que termina pues alzando los brazos y cruzando en la piedra María Tecún la famosa piedra María Tecún aquí en el occidente del país y fue una pelea de campeones nacionales de ruta porque recordemos que Jason Alejandro Rincón es el campeón nacional de ruta en la categoría sub-23 mientras que Mardoqueo Vázquez es el campeón nacional de ruta de Guatemala en la categoría élite y Mardoqueo le ganó nada más y nada menos que al campeón sub-23 de Colombia o sea hablar de ese campeonato sub-23 de Colombia es hablar de algo grandísimo recordemos que Colombia es cuna de ciclismo corredores el mismo ganador del Tour de Francia Egan Bernal es corredor todavía sub-23 imagínese usted y hablar de que Mardoqueo Vázquez y los corredores guatemaltecos han estado enfrentando en estos días en estas etapas al campeón sub-23 de la vuelta del país colombiano es algo impresionante la verdad usted veía ahí ingresar al actual líder de la vuelta a Guatemala el ferrocarril de los saltos Manuel Ocea Rodas que se dejó venir con todo en el ascenso y por eso es que el público lo lleva en hombros por eso es que la gente lo vitorea porque saben que técnicamente con este golpe de autoridad que dio el ferrocarril de los saltos acá en Totonicapán en su departamento vecino acá se consagra desde ya campeón de la vuelta a Guatemala salvo una desgracia que esperemos no ocurra vamos a ir a la pausa y volveremos con más de la televisión guatemalteca desde acá desde la piedra María Tecún en Totonicapán